Hay un anuncio de un supuesto desabasto de gasolina, de hecho en algunas despachadoras del combustible en la zona metropolitana de Monterrey no encuentra ni de la verde ni de la roja. Israel Vita, adelante. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nueva cuenta. Pues así es, luego de que usuarios de las redes sociales nos manifestaran que batallaban para encontrar gasolina en las distintas despachadoras del área metropolitana, pues nos dimos la tarea de recorrer algunas de las despachadoras y así es, en algunas no se encuentra ni una de las gasolinas, tanto Magna como en Premium, otras manifiestan que lo que batallan en surtir es la Premium. Esto, sin embargo, no es a nivel local, sino ya que entrevistamos a un autobolista y él manifestó que es transportista a nivel nacional y este problema se encuentra en casi todo el país. Por su parte, Pemex, a través de un comunicado, manifestó que eso no es un problema por falta de combustible, sino que es por un fallo en el sistema de entrega de este hidrocarburo. Además, para atender la problemática, la terminal de almacenamiento y reparto de Santa Catarina tiene programado una entrega de 1.6 millones de litros de gasolina Premium a 392 estaciones de servicio aquí en Nuevo León, es decir, un promedio de 80 viajes diarios y aseguran un inventario de 3.8 millones de litros listos para ser distribuidos en todos estos días y posiblemente poder acabar con el problema de desabasto que se sufre aquí en la entidad y pues que los conductores están muy enojados, ¿no? Pues sí, así que, si así de por sí, Israel, vamos de a 100 y de a 200 de como tengamos en la bolsa, referencia histórica, ¿cuándo fue la última vez que llenó su tanque? Pues ahora, si encontramos una con abasto, hay que hacerlo para evitar quedarnos atentos. Gracias por ver el video.